Bienvenidos a Andalucía Videorecetas. Hoy vamos a hacer mollejas de pollo al ajillo, una fácil y deliciosa comida en la que emplearemos los siguientes ingredientes. 600 gramos de mollejas de pollo, 7 dientes de ajo, perejil fresco, pimienta blanca molida, 80 ml de vino blanco, caldo de pollo, aceite de oliva, y sal. En un mortero machacamos el perejil y 3 dientes de ajo. Echamos las mollejas en un bol. Salpimentamos. Y añadimos el contenido del mortero. Lo mezclamos. Y dejamos macerar durante 30 minutos. Ponemos una cacerola en el fuego moderado. Añadimos 40 ml de aceite de oliva y los dientes de ajo restantes laminados. Los freímos hasta que empiecen a dorarse. Añadimos a la cacerola las mollejas. Y vamos a cocinar durante 5 minutos aproximadamente. Añadimos el vino y cocinamos durante 3 minutos para que se evapore el alcohol. Añadimos 400 ml de caldo de pollo y dejamos cocer al menos durante 40 minutos para que las mollejas se pongan tiernas. Si durante ese tiempo de cocción hiciera falta añadir más caldo, lo añadimos. A los 50 minutos de estar cociendo las mollejas, estas ya están tiernas, por lo que apagamos el fuego y emplatamos. Y aquí tenemos listas para comer estas espléndidas mollejas de pollo al ajillo. Te damos las gracias por tu atención. Suscríbete si aún no lo estás y te esperamos en el próximo vídeo.